Señor, moriste por mí Un hijo tuyo soy En gratitud por tu gran amor Mi entero ser te doy Al mundo mándame Soy tu enviado Cargas no importan porque estás A mi lado Quita mi querer Menos lo de hacer tu voluntad Oh Padre y Rey Te doy mi vida y fidelidad Te seguiré Señor Doy gloria por tu cruz Con gozo dejo este mundo atrás Andando en tu luz Al mundo mándame Soy tu enviado Cargas no importan porque estás A mi lado Quita mi querer Menos lo de hacer tu voluntad Oh Padre y Rey Te doy mi vida y fidelidad De vida gozo hoy Más pronto acabará Que cuente ya por Jesús Y por la eternidad Al mundo mándame Al mundo mándame Soy tu enviado Cargas no importan Cargas no importan porque estás Cargas no importan porque estás A mi lado Y por la eternidad Y por la eternidad Y por la eternidad Menos lo de hacer tu voluntad Oh Padre y Rey Te doy mi vida y fidelidad Te doy mi vida y fidelidad Al mundo mándame Soy tu enviado Cargas no importan porque estás A mi lado Quita mi amor Quita mi querer Menos lo de hacer tu voluntad Oh Padre y Rey Te doy mi vida y fidelidad No me o no No me ouo Enos lo de har Sonao Amén CC por Antarctica Films Argentina